Vamos a enlazarnos con Carlos Álvarez Flores, activista ambiental, experto en cambio climático, para platicar con él que me imagino que el tema que abordará el día de hoy será lo relacionado con la manifestación de impacto ambiental del City Center en la ciudad de León, Guanajuato. Este proyecto que ha desatado una serie de reacciones entre vecinos del lugar, entre activistas de la ciudad de medio ambiente, entre medios de comunicación y entre los propios regidores del ayuntamiento. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes, Arnoldo. A ti y a tus ciberescuchas y cibervidentes. ¿Todo bien en tu viaje? Bien. Estoy aquí ya en una terraza. Te voy a mandar una foto al rato para que te dé envidia. Estoy viendo el mar. Un poquito contaminado, pero el mar. ¿Estás en dónde? ¿En la Riviera Maya? No, estoy en Ixtapa. En Ixtapa. Estoy viendo el Pacífico. Ah, perfecto. A 31 grados. Entonces, pareciera que a don Enrique Gómez Orozco, el águila pescador o gavilán pescador, que es una especie que, aunque no está en la primera lista de amenaza de la UICN, de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, está en un nivel que se llama 7 en una escala de 20. Ese es el tipo de amenaza que tiene esa especie. Acuérdate que le tenemos que poner numeritos, pero ya con el hecho de que sepamos que esa especie está amenazada, bueno, pues eso es un tema que tenía que estar bien señalado, bien mencionado, en la manifestación de impacto ambiental. Entonces, les tengo buenas noticias, ¿verdad? Gracias a ti y a tus reporteras, que les mando un saludo, Alfonsina, Kenia, y a todo tu equipo, porque ustedes llevaron este tema. O sea, ustedes nos hicieron el favor de iniciar todo este tema, de vigilar, sobre todo de conocer. Mira, yo no estoy en contra del crecimiento, del desarrollo, diría yo, pero si tenemos una regla del juego, las tenemos que cumplir, y el primero que no las cumple es un biólogo inepto y corrupto. O sea, esos dos adjetivos los tiene ganados a pulso, pero además es ignorante. Biólogo y funcionario público, Ricardo de la Parra. O sea, espérame, espérame. Yo no tengo nada en contra de los biólogos, ¿eh? Yo tengo grandes amigos, excelentes biólogos, valiosísimos biólogos. Bueno, la presidencia del Colegio de Biólogos, yo he estado con ellos en los últimos 20 años, hoy tiene a Jorge Escobar Martínez, que es un súper consultor. Ojalá que él hubiera hecho la manifestación, fíjate. Si Jorge Escobar Martínez o Raúl Ardeaga Becerra hubieran hecho esta manifestación, por supuesto que ellos hubieran dado la importancia que merece esta especie. Me refiero al águila o gavilán pescador, ¿verdad? Entonces, pero para un ignorante como Ricardo de la Parra, pues no, eso lo tiene sin cuidado. Es más, ni siquiera revisó la manifestación él, para que me entienda. Ni siquiera la revisó. Nosotros la estamos revisando ahorita detalladamente, detenidamente, con un equipo de muy buenos asesores que tenemos, colegas, amigos, que nos están ayudando a evaluar todo. Por eso no te tengo ahorita todavía una postura. Lo que sí te digo es que está omitida la importancia de este gavilán. Una ave migratoria que llega, tiene uno de sus refugios en la, bueno, en el ojo de agua que es, en los cárcamos. Entonces, pareciera que eso, que esta águila, que esta especie, es muy poco para Ricardo, es muy poco para la empresa y sobre todo es muy poco para un señor que hizo un, en su periódico, en su columna, ¿verdad? Escribe con unas, con un lenguaje, ¿verdad? Poco decente, poco amigable, en donde dice que no tenemos dos ambientalistas, entre los cuales me incluyo, ¿eh? Por supuesto que me incluyo. Dice que no tenemos medio centímetro de inteligencia. Pues yo creo que el que no la tiene es él, porque si él cree que por una inversión de 400 millones de dólares que están haciendo un grupo de inversionistas, que no me interesa quiénes son, ¿eh? No quiero hablar ni de su calidad moral, ni de no, 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 eso no me importa. A mí no me importa quiénes sean los inversionistas. Nosotros no estamos en contra de la inversión, ni del desarrollo. Estamos en contra de la corrupción, de la opacidad. ¿Sí me explicó? O sea, tenemos unas reglas que las tienen que cumplir, pero el primero que no las cumple es, repito, el inepto, ignorante y corrupto de Ricardo de la Parra Barnas. Carlos, vamos por partes. Los edificios están, bueno, colindando con los cárcamos, pero en frente de la presa del Palote. Y un edificio de esta magnitud, pues me imagino que modifica el entorno en varios cientos de metros a la redonda. ¿Empactaría también a la presa? Va a haber un impacto enorme. O sea, olvídate. Por eso estamos apenas evaluando la manifestación, no el resolutivo. El resolutivo del impacto ambiental es la autorización que dio Ricardo. No, eso a mí no me importa, no. A mí lo que me está importando es cómo están planteando la manifestación de impacto ambiental. ¿Qué es la manifestación? Para que todos tus ciberescuchas y cibervidenses comprendan. La manifestación de impacto ambiental es un estudio, o más bien, una serie de estudios de todo tipo, ¿verdad? Geohidrológicos, por supuesto, de frecuencia de lluvias, ¿verdad? Necesitamos saber cuánto llueve ahí. Necesitamos todo el ecosistema. Es una humedad, imagínate. Muchos no saben qué es una humedad. Imagínate, tenemos un convenio internacional que se llama Ramsar, que por ahí lo tuiteé hace rato, si tú ves tu Twitter. Ahí mandó la liga para que todos entren a la convención Ramsar, o Ramsar, como quieras. Que es precisamente un acuerdo mundial en donde 178 países del mundo firmaron una voluntad, un acuerdo para conservar los humedales. Y este es una humedad. Por eso digo que estamos revisando, tenidamente, la manifestación. Pero aquí se les hace poquito. ¿Les gustan los edificios, los antropos comerciales? Bueno, por eso digo, a ellos se les hace poco. Cuéntame, ¿de cuánto han sido los proyectos que se han parado, por ejemplo, en la Riviera Maya? Como aquel Dragon Mart. Allá llevamos muchísimos. Bueno, pues el de Tajamar, ¿no? ¿Te acuerdas lo último de Tajamar? Que un juez federal le otorgó un amparo definitivo de fondo en el tema de Tajamar a un niño de nueve años. Ahí en la Riviera Maya, precisamente por unos manglares. ¿Verdad? O sea, entonces, bueno, nomás para contestarle a don Enrique, yo me voy a tomar esa libertad de que, si me lo permiten mis colegas ambientalistas, yo le quiero contestar a don Enrique. Yo creo que tú estás en perfecta libertad de hacerlo y nosotros tenemos el gusto de escucharte. Entonces, nomás decirle primero, que él, en primer lugar, desconoce lo que es el impacto ambiental. Él no tiene ni la más remota idea del valor real de un humedad. Ese es de entrada. O sea, es un hombre ignorante. Podrá tener su periódico y podrá tener mucho dinero. Es ingeniero civil y filósofo. No, es peor, peor. Porque si es ingeniero civil, cuando menos debería haber estudiado un poquito el tema ambiental. Yo no sé, no creo que tenga 25 años, señor, o sí, ¿cuántos años tiene? No, 60 años. Ah, bueno, entonces, ¿qué dice que es un viejo, old fashion, pasado de moda, que no entiende el valor de un ecosistema y el valor de una especie, como el águila pescadora? Por eso digo que a lo mejor... ¿Cómo se acredita la presencia del águila pescadora en la zona? Tenemos avistamientos y está registrado en la CONAVI, en la Comisión Nacional de Biodiversidad. Nosotros ya enviamos una carta. Bueno, Juan, Juan García Octavo, mandó ya una carta desde mayo, ya contestó la CONAVI y efectivamente la tienen registrada y tienen avistamientos y se sabe que está el águila ahí. Claro que un águila de este tipo, que es un águila que migra, que viaja, o sea, no está ahí esperando a que vayas a tomarle la fotografía, mi querido, mi querido Arnoldo. No, pero hay registros, hay registros. Hay registros. Además, imagino que tiene temporadas en el año, ¿no? Exacto. Mira, ese es todo tema, pues es una especialidad, ¿no? Eso no cualquiera lo sabe. Bueno, ¿y esto le interesa a ONGs internacionales, Carlos, por ejemplo? Claro, está en la lista de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que es el organismo más importante que protege las especies en el planeta. ¿Me explico? Entonces, está, repito, en una amenaza de 7 en 20. Así es más o menos la probabilidad de amenaza. Está en una lista roja, que le llaman ellos, que es así como un semáforo rojo donde nos dice aguas, aguas con esta especie, porque esta especie va hacia la extinción. Bueno, o sea, hay que conservarla. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que este proyecto tenía que haber considerado de forma importante, precisa... ¿Quién hizo la manifestación de impacto ambiental? ¿A quién contrató la empresa? Ahorita no tengo aquí en la mano los nombres, estamos en eso. Luego te voy a decir quiénes son, porque además estamos checando otra cosa. Todos los que hicieron esta manifestación deben estar registrados en el padrón. ¿Por qué hay que decir que la tienes hasta ahorita y no la has acabado de revisar porque no la quería soltar? No, claro. Ricardo de la Parra, la tenía guardada bajo 7 llaves. Sí, el señor Ricardo de la Parra tuvo que darnosla apenas hace dos días, tres días, por instrucciones del magistrado. O sea, tuvimos que ir al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato para que una autoridad le ordenara a este irresponsable... Documento público. ...inesto, ignorante y corrupto de Ricardo de la Parra. Bueno... Ya nos la tuvo que dar, ya la tenemos. Hoy hasta los regidores del PAN exigieron claridad en ese punto y transparencia. Vamos a compartir con ellos también esta manifestación que te acabo de enviar. Tú ya la tienes y te mandé también otra liga donde vienen más documentos. Ahí hay toda la información y por supuesto que se las vamos a hacer llegar también a los diputados, a los regidores, a todo mundo para que conozca. Porque este es un documento público, Arnoldo. Eso es lo que no entiende Ricardo. O sea, Ricardo es muy irresponsable. Yo le mando un mensaje desde ahora, eh, a don Diego Sinué, para que le digan al señor gobernador, y ahora que venga Marisa, la nueva secretaria de Medio Ambiente, vamos a pedir que corran a Ricardo. Ricardo no puede estar en la decisión. Eso se lo tienes que pedir a López Santillana, que ya está reelecto. Bueno, a ese señor, pero le vamos a hablar a sus jefes. Le vamos a hablar a los que mandan en el PAN, a nivel nacional y estatal. Porque este es un tema pañista. Pero dicen que sí lo van a correr, porque no es la primera que hace. No, pues yo quiero que lo corran, pero ahorita. Yo quisiera que lo corrieran hoy, ¿verdad? Hoy, hoy se tendría que ir Ricardo. Bueno, finalmente estamos evaluando bien, estamos estudiando bien la manifestación. Entonces, el primer tema es, hay una omisión en la importancia del águila pescadora. Esa es una. Dos, estamos estudiando el tema del agua, allá abajo. A lo mejor a don Enrique Gómez Arosco, también se le hace poco el tema del agua que está allá abajo. Por eso dicen que cómo los ambientalistas vamos a detener el desarrollo. No. Nosotros queremos que el desarrollo cumpla con todas las obligaciones en materia de impacto ambiental, de medidas de mitigación, medidas de compensación. O sea, no es solamente que ganen dinero, ¿no? Si no estamos en contra de que ganen dinero, ni estamos en contra de la inversión. Lo que tienen que hacer a fuerza, así obligadamente, es cumplir con todas las reglas. No, son muy influyentes estos inversionistas. Llevaron al gobernador a poner la primera piedra antes siquiera de tener un permiso. Bueno, ese tema de adelantarse es un tema político, ¿verdad? Acuérdate que la clase política y los empresarios privados pues tienen un lenguaje en el que se entienden muy bien. ¿Me explico? ¿Verdad? ¿O quieres que lo explique más claramente? No, no, no. Dicen que hubo aportaciones a las campañas, pero bueno, no lo podemos probar. Seguramente eso será algo que permanecerá ahí escondido. ¿Sí me escuchas, Arnoldo? Sí, 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 te escucho, te escucho. Pero digo, ¿quieres que lo aclare cuál es el lenguaje de comunicación que hay entre los privados y los partidos políticos? A ver, dime. ¿Aportaciones a las campañas? Ellos ayudan. O sea, los empresarios le dicen a los políticos, oye, fíjate que quiero hacer este proyecto. Son 400 millones de dólares. Es una inversión que va a ayudar a hacer proveeduría en la región, vamos a generar empleo, impuestos y desarrollo. Entonces, le dice el político, ok, con mucho gusto, te vamos a ayudar, te vamos a facilitar el camino. ¿Verdad? Pero a cambio me das una propina para mi campaña, ¿me explico? Sí. Entonces... Pero no entiendo, 400 millones de dólares, el propio Enrique Gómez dice dos. 400 mil millones de pesos, que es mucho menos. Es mucho dinero, ¿no? Son 200 millones de dólares, digamos. 400 millones de dólares a mí se me hace mucho dinero. Pero bueno. Bueno. Entonces, hay un lenguaje en el que se entienden los empresarios como políticos con el dinero. Esa es la regla. Lo que nosotros no estamos de acuerdo nunca, ni vamos a estar de acuerdo, es que por querer ayudar a estos empresarios a que fuera rápido, ¿verdad? Se brincó, Ricardo, todo el procedimiento de la discusión pública, de la publicación, de la manifestación del impacto ambiental, del estudio. Apenas lo tenemos hoy, pero empezamos a pelearnos en enero y tuvimos que ir a un tribunal. O sea, estamos demostrando que teníamos razón, que la forma corrupta, omisa de Ricardo, pues ya se la corrigió un magistrado. ¿Me explico? Sí. Y apenas vamos a evaluar el estudio para poderte dar una opinión. No es una página. ¿Ya viste cuántas páginas son? Son casi 300 páginas. Bueno, pues estamos en eso. A nosotros nadie nos paga por estar evaluando esto, mi querido Arnoldo. Entonces, para que quede claro, el tema fundamental del águila pescadora más, el tema del agua, son los temas que nosotros vamos a seguir atacando. Independientemente de que ya le corrigieron la plana a Ricardo, yo le vuelvo a pedir a don Héctor López Santillana que lo corra. Díganle, por favor, que Carlos Álvarez Flores dijo hoy, aquí, en Zona Franca, que queremos que lo corra. No sirve, no sirve, perjudica políticamente a su gobierno y al gobierno del Estado y al PAN, al Partido Acción Nacional. ¿Por qué? Porque aquí todo es azul y no puede haber un azul como Ricardo, corrupto, miso, inesto, irresponsable, que se brinca todos los procedimientos que marca la ley en materia de impacto ambiental. Ese es mi comentario el día de hoy. Vamos a seguir hablando de otros temas, mi querido Arnoldo. Hay muchos temas en el tintero. Ya le dieron su papelito al señor López Obrador hoy, ¿no? Su diploma ya lo tiene. Ya le dieron su diploma. Ahora sí ya es presidente electo. Y bueno, pues vamos a seguir escuchando sus propuestas de gobierno. Te tengo una exclusiva. El lunes a las nueve de la mañana en la Ciudad de México voy a desayunar con la abogada Josefa González Blanco Ortiz Mina, la futura secretaria de Medio Ambiente Federal. Aproveche y coméntale esto. Bueno, no, tengo muchas cosas que comentarle, pero bueno, voy a convencerla de que me escuche varias horas, muchas horas. Yo necesito, cuando menos que ella me escuche unas 20 horas. No, no, bueno, sé cordial y plantear las cosas poco a poco. Bueno, por eso. Yo voy a pedir que me regale tiempo. Yo le voy a regalar toda mi experiencia. Yo no voy por un cargo. Me decían, oye, que te dé chamba. No, fíjate que no, yo no necesito chamba. Yo tengo mucho trabajo, afortunadamente. Tengo muchas cosas que hacer. Pero sí quiero ayudarle a doña Josefa y al señor López Obrador a que corrijamos todo esto, a que modifiquemos, a que mejoremos, a que transparentemos, a que los ciudadanos tengamos acceso completo y directo a todas las obras, a todas las manifestaciones de impacto mental. No tenemos por qué estar aguantando, incluyendo este tipo de funcionarios corruptos como Ricardo de la Paz. Seguimos platicando la próxima semana y el viernes vamos a hacer una mesa con varios ambientalistas de León para que nos digan qué opinan. Con mucho gusto. Seguimos abondando del tema la próxima semana, mi querido López. Pero a lo mejor el viernes te hablamos para que hagas una intervención ante algunos invitados que vamos a tener también de organizaciones ambientales de León aquí el viernes a las 3 de la tarde. ¿Te parece? Este viernes. Sí. Algo breve. Sí, cómo no. Algo breve. ¿Nos comunicamos? Claro que sí, a mí sí. Nos ponemos de acuerdo con mucho gusto. Mesa de organizaciones ambientales ninguneadas por el director de la AM. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.